Le Zuza está en fiestas. Se celebran en honor a Nuestra Señora Virgen de la Cruz. La fiesta la hacen los mismos habitantes del pueblo. Tenemos grupos locales de jotas, tenemos danzantes, por supuesto nuestra banda de música. Este 3 de mayo se organizó una misa y una procesión en honor a la Virgen por las principales calles del municipio. Todos los vecinos quisieron acompañar a su patrona. ¿Le ha pedido alguna cosa este año a la Virgen de la Cruz? Hombre sí, que me hace mucha salud porque vivo en Palmas de Mallorca. Lo que más pido es salud y trabajo para mis hijos, no pido más. ¿Y para usted qué significa la Virgen de la Cruz? Muchísimo, me ayuda. La que me protege. Para mí la más grande del mundo entero. Le Zuza es un municipio con tradiciones muy arraigadas como los bailes de los danzantes en la Plaza Mayor. Es una de las más antiguas y genuinas manifestaciones del folclore tradicional de la provincia de Albacete. Según tenemos reflejo en archivos parroquiales y tal, data de 1498. O sea, a partir de ahí ya hay constancia de que los bailes se comenzaron a hacer. Las fiestas en honor a la Virgen de la Cruz continúan en Lezuza este miércoles 4 de mayo con la Corrida de la Bandera, concursos, juegos populares y verbenas.